Hoy, pasé volando en un café, de frente al marejón, con un clon Coguita, no recuerdas, las esquinas han llorado en un tío Todo lo que no se entiende, tanto de enano a la calle Pero nos miramos, ya ya no pasamos, a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres nuevos Así que le explico a los valientes, que llevan por rondar a la verdad A quienes son capaces, que siguen suelo, a quien de vos jamás Los que no participan, de las injusticias, no miran a otro lado Los que no se acomodan, los que vengan siempre a su raíz A ti mi compañero, que me tienes la mano, me estoy en por la lombra Estudias con curiosidad, te miras con respeto y besas con un marido Para la parte de mi cuerpo ¡Vamos, que es la última! Tienes en los ojos y las oyes, si cuando te envías Y la estrella que nos cuida, cuando un día se ilumina todo el pecho Ya duerme tranquila, siento tanta calma, le doy Tienes en los ojos y las oyes, si cuando te envías Y la estrella que nos cuida, cuando un día se ilumina todo el pecho Ya duerme tranquila, siento tanta calma, le doy Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas y reflexiones para mejorar ¡Vamos, antes de dar un beso dar un paso, el camino para ver! Todo lo que no atendí vuelve siempre a recibir No sonreímos, hay así vivimos todo lo que aprendimos Cuando dedicaremos tiempo, pues el don está lleno de mujeres y hombres nuevos Así que recanto a los correntes, a los únicos que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres sin saber amar A todos los que luchan por nuestros derechos y ganando al hombre igual A quienes no me jueguen y que me esté dispuesto a contar de ti A quien mi compañero que tiene esa locura que es tu corazón Las piezas que buscan que olvidar, me esquinas, me notan riesas Con cariño para parte de mi cuerpo Vienes a los ojos, girasoles, y cuando me miras, suras de la que nos Brilla cuando el día se ilumina cada techo, ya duermo tranquila Siento tanta calma dentro Vienes a los ojos, girasoles, y cuando me miras, suras de la que nos Brilla cuando el día se ilumina cada techo, ya duermo tranquila Siento tanta calma dentro Ahora sí que sí, muchísimas gracias, gente buena Cuídense y cuídate que tengo cerca, por favor Cuídense y cuídere Cuídense y cuíd Wuhan Cuídense y cuídense... ¡Gracias! Bueno, de buena gana nos quedamos esta noche a pegarme aquí. ¿Queréis que os presente a esta familia mía, sí o no? ¡Sí! ¡Lo voy a hacer de una manera muy especial! ¡Bailando! ¡Los voy a poner a bailar! En primer lugar, ¡Oliver Martín! ¡El gran Álvaro Gandull! ¡Goyo García! ¡Samuel Viral! ¡Ismael Gicarro! ¡El más manchego de todos, C.T. Malagón! ¡El más chido de la vida! ¡La gran Beatriz Romero! ¡Y con todos ustedes, Rafael! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!